...fotos y videos con el hashtag TACAR2018 y vas a ver todas las fotos y videos de este reposo de competencia La Diablada con la Policía Nacional apoyando siempre Excelente Se acercan los gorilas, se acercan los gorilas ...el día en la tradición de Rodolfo tenemos Marcos Bailes acá en el grupo hay más de 200 bailes 200, 201 con el chiquito no se dice chiquito, lo siento eso no es de Puro eso es de Barranco señor por favor, llámalo por favor muchas cosas no me calcen ¿cuántos años le voy a comer el chiquito? está prohibido coger el chiquito al pablo está prohibido se acercan los gorilas se acercan los gorilas ahí vienen las diabladas señores y señores todos los jóvenes que llegan a la Policía Nacional está ahí adicional pero hubo mucho rechazo y está la diablada acercándose que van a pasar por aquí para el deleite de todos los que han venido a esta hermosa feria a la Policía Nacional pero mucho gusto la condenada del Dakar que han pasado por aquí ahora van a Bolivia la Policía Nacional la Policía Nacional la Policía Nacional la Policía Nacional y la Policía Nacional la Policía Nacional Que se sienta las calmas, que se sienta acá presentes siempre Es importante poner la escritura de ataque Es importante tener una parte sexual, darse un momento en el día para acercarse a Dios, si no, nada funciona Ahí están bailando los espectadores ¡Manda el dos nomás! ¡El dos, el dos! Me preocupa el frío para las chicas pero cuando veo que van a cantar, no se me pasa ¡El dos! Al cierro y ven una, ahí está Toda la gente atrás que salude, acá la cámara ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Por gusto, porque la cámara no funciona ¿Por qué le engañas a las personas? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí vienen, señores! ¡Ahí vienen! ¡Los goreltas! ¡Ahí vienen los goreltas! ¡Los goreltas! Por lo tanto, si necesitan algún autodonza, ¿no? Un artista, creo, en la ley de las paredes ¡Ahí! Exacto ¡Aicio! EnCS Tenemos algunos guardias con la historia de Sebastián ¡Adag mega hija! ¡Así! Aquí van a estar aquí Ayer Mismo Gracias por ver el video.